Todo el análisis deportivo, regional, nacional e internacional, lo encuentras en un solo lugar. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. Deportes Temuco quedó eliminado de Copa Chile. Albiverdes perdieron por dos goles a cero ante la Universidad de Chile. Y el PIGI ahora se mentaliza en recibir a Rangers de Talca por el campeonato de la primera B. Serie Sub-12 de Deportes Temuco se consagró campeona en el torneo Coquimbo Cup. La Sub-11 y Sub-10 del Albiverde también lograron el primer lugar. Y la Sub-9 obtuvo el cuarto puesto en dicho certamen. Equipos esteros de la Araucanía tuvieron suerte de dispar en una nueva fecha del hexagonal final de la Liga Saesa. Lautaro venció a San Francisco, mientras que Corbea y Avetemuco no pudieron en condición de local. Nicolás Garri obtuvo su primer título ATP. El tenista chileno venció en dos set al argentino Juan Ignacio Londero. Ahora se prepara Nicolás Garri para el ATP 500 de Hamburgo. Natación, golf y mucho más en esta emisión de Ufro Deportes, jornada de lunes 22 de julio. Ufro Deportes, por Ufro Radio y Ufro Visión. ¿Cómo están? Buenas tardes. Pero sí con frío para este día de comienzos de semana. Atrás de lo que fue el fin de semana en Santiago, donde Deportes Temuco perdió 2 a 0 con la Universidad de Chile. Partido que se jugó ante casi 30 mil personas en el Estadio Nacional. Habían 24 mil y fracción controlados. Pero la verdad es que había mucho, mucho más público en el Estadio Nacional. Partido que estuvimos transmitiendo en vivo y en directo. Válido por Copa Chile y donde Deportes Temuco quedó eliminado frente al equipo azul. Ahora tendrá que concentrarse en el campeonato local. Para muchos lo más importante sin duda es el campeonato local. Y tendrá que concentrarse allí y con ello poder conseguir el ansiado ascenso. Lo que tiene que hacer el equipo de Temuco en este segundo semestre. Comienza la segunda rueda. Primer partido es el domingo. A las 3 de la tarde con Rangers de Talca en el German Baker. Y comenzará la lucha de verdad. El segundo semestre que marca los equipos que suben y aquellos que quedan en el camino. Y que en el caso de Temuco si llegara a ocurrir así sería un fracaso a mi juicio. Francisco Hermosilla, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal muchachos? Saluda a la gente el día de hoy. Lo bueno de estos dos partidos de Copa Chile. Sumado al partido con Huachipado que también se disputó durante este mes. Es que deja bastantes más certezas que dudas, creo yo. Sobre todo para efectos de ya poder analizar lo que va a ser esta segunda rueda de la primera vez. Donde yo creo que es unánime lo que tú decías. O sea, con el plantel que tiene Deportes de Temuco, si no asciende, es un fracaso. Se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp, el más 569-7141-5007. Y también nos pueden ver y escuchar a través de la señal abierta 38.1-38.2, señal TV digital de Temuco y Padre Las Casas, canal 48 de Telefónica del Sur. Y también a través de Facebook Live en Ufro Medios. Y además escuchando, como siempre, a través del 89.3, nuestra señal radial de Ufro Radio. Don Raúl Vidal, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Tengo la esperanza de que Temuco va a pelear el campeonato por lo que mostró en los dos partidos ante la U. Se genera ocasiones de gol. Quizás deben trabajar un poco más el tema del finiquito. Hay que mejorar también algunas ideas en ataque. Debe subir un poco más su rendimiento Taiba como centro delantero. Va a estar muy peleado ese puesto. Corre con cierta ventaja Gastón Celerino por las campañas que ha tenido anteriormente en nuestro país. Y también ajustar algunas piezas en el bloque defensivo. Algunos errores individuales que marcaron la diferencia con un equipo poderoso como es la U. Lo que explica en cierto punto la llegada de Celerino en esta segunda rueda. Los dos partidos de Taiba, tanto acá en el Becker como en Santiago, quedaron un poco al debe. De hecho, yo pensaba que con el cambio de esquema que había realizado Hugo Vilches en el partido del día sábado, podría haberse más beneficiado ya que evitaba que el jugador jugara de espaldas. Creo que más allá de la jugada que se generó el primer tiempo en donde eleva por sobre el horizontal de gol, poco y nada logró mostrar el verdad en Taiba. No fue un buen partido de Taiba. Al final del partido estábamos allí abajo, cerca del Camarín 11, que fue donde se hizo la conferencia de prensa. Y en esa conferencia de prensa habló Arias, también habló César Lago, ¿no? Sí. Y después salieron los jugadores y Taiba no quiso hablar con los medios. Dijo, no, movió el dedito y dijo, no, no quiero hablar. Salió muy molesto, pero después se disculpó por la calentura del momento, por el hecho de haber quedado eliminado. Pero estaba molesto Taiba, tampoco quiso hablar Gamonal, salió muy rápido. Sí, se ve. No quiso hablar. Nosotros conversamos con varios de los jugadores. Y te deja la sensación que es una sensación bastante compartida, ¿no? En términos de toda la gente con la que hablamos, que sin finiquito no se puede ganar. Punto. Sí. Es una cuestión básica. Temuco tuvo la de Cepeda y que después de vuelta es el gol en contra de la Universidad de Chile de Guerra. Ahí hay varios análisis en términos de por qué nos convierten en ese gol. Después hubo... Hubo varias. O sea, el cabezazo de Casanova en el palo. El zurdazo de Castro. El zurdazo de Castro. La de Domínguez. La de Domínguez que le pega mal, que se va cerca del palo izquierdo o no tan cerca. La de Johan Fuentes también, que termina pasando cerca. Y la de Taiba que manda por arriba. El segundo tiempo, el enganche de Castro. Ahora, a mí me dijo... Son menos, ¿ah? Son menos el segundo tiempo, muy bajo en comparación al primero. Ahora, ahí hay un tema, en términos del análisis. Porque uno dice, bueno, el mediocampo de Díaz, Saavedra y Fuentes era probablemente el que queríamos ver. Y no funcionó bien. Entonces, cuando tú me dices que hay más certezas que dudas, yo creo que hay más certezas en términos de que se están recuperando jugadores. A propósito de eso, estaba Zamorano en Santiago, que nos dijo que va a iniciar un tratamiento con plaquetas, ¿no? Sí. Me escuchó el aire también. Entonces, uno dice, bueno, se están recuperando jugadores, ya perfecto. Pero el mediocampo que queríamos ver, no sé si eran los momentos de los cambios. A lo mejor a Díaz habría que haberlo sacado antes. Porque el físico termina pasando la vuelta. Estaba ya muy agotado. Lo mismo que Fuentes. Entonces, eran los cambios en el minuto. Entonces, ahí a mí me quedan, no sé si me quedan tantas certezas como ustedes, compañeros, que a lo mejor pueden haber más dudas. A mí me quedan más certezas porque, por ejemplo, el equipo ya se está generando ocasiones de gol, cosa que no se vio en algunos partidos. Por ejemplo, contra Barnechea, tampoco contra Melipilla, que fueron escasas. Por lo menos te está generando más ocasiones. Hay que ver cómo andan defensivamente estos equipos rivales y cómo van a rendir también los refuerzos que deberían llegar. Marcelo Salas lo indicó una vez finalizado el partido. La situación de Hugo Droguet, que por lo menos la dejó ahí, en veremos. La van a seguir intentando hasta que se cierre el libro de pase. Estamos en contacto ya junto con Cristóbal Vergara. Cristóbal, ¿cómo estás? Buenas tardes. Seguro Deportes te saluda. Hola, buenas tardes. Cristóbal, ¿cómo llegaron después del partido? ¿Cuál es la sensación? ¿Molestia? ¿Rabia? ¿No pueden perder tantos goles? ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes a la interna del plantel? Bueno, la primera sensación yo creo que fue rabia. Por varias cosas. Yo creo que lo primero fue por el primer tiempo que jugamos acá en el Becker. Que prácticamente lo regalamos. Entonces nos terminó pesando mucho a la hora de la clasificación. Y segundo también rabia porque nosotros pensamos que se podía dar más. Que tal vez el resultado podría haber sido distinto. Creo que hicimos un buen partido. Sin contar el primer tiempo del Becker. Creo que le jugamos bien a la U. Nos faltó finiquitar mejor las jugadas. Pero a pesar de eso nos quedó una oportunidad. Entonces yo creo que nos fuimos molestos porque no lo pudimos concretar y porque al final se termina dando un resultado muy agustado en los dos partidos. Es que creo que no era justo. Ahora, Cristóbal, ustedes dicen que el primer tiempo con la U acá en Temuco fue el que pasó la cuenta. Bueno, ¿por qué pasó eso? Yo creo que nos golpeó un poco la manera que salió a jugar la U y también obviamente nosotros, no sé si tuvimos temor, pero quisimos llegar muy rápido al arco contrario. Me recuerdo muchas jugadas que nosotros recuperamos el balón y queríamos lanzar directo y atacar rápido. En el segundo tiempo del partido del Becker empezamos a darme dos o tres pases y la U se empezó a echar un poco más para atrás. Así que eso, el primer tiempo nos fuimos nosotros, no es lo que nosotros acostumbrábamos a hacer, es ser un equipo intenso. Y al contrario, ellos sí nos salieron con intensidad y yo creo que eso nos chocó un poco. ¿Por qué fue, Cristóbal, buenas tardes, esa patada a Nicolás Guerra en el primer minuto? ¿Era para marcar presencia? No, no, para nada, no. Era una aventura al momento que la verdad que me arrepiento. Fue que yo iba a saltar justo acá allá y me metí el brazo en el cuello, entonces quedé un poco caliente, pero la verdad que no estuve bien. Cristóbal, hola, buenas tardes. ¿Cuáles son las sensaciones positivas que termina dejando, bueno, estos tres partidos que tuvieron, el partido con Huachipato y los dos partidos con la U, ya para afrontar el torneo la primera vez? Bueno, nos deja la sensación de tranquilidad, por lo menos yo estoy tranquilo que hicimos bien las cosas. El partido con Huachipato y estos dos partidos con la U, creo que podemos salir con la gente en alto, hicimos buen juego, dominamos también a ratos a los rivales de una categoría superior, entonces nos da esperanza y nos deja en claro que sí podemos jugarle a cualquiera y que nosotros tenemos que ser protagonistas en el campeonato de la B. Tenemos que encontrar el camino que sea más ideal para nosotros para concretar los goles y así ir ganando los partidos. Ahora, Cristóbal, a pesar de, tú lo decías, mostraron un buen juego por sectores en los tres partidos, pero no pudieron ganar. ¿Les preocupa precisamente ese aspecto? Que a pesar de haber mostrado una mejoría en el juego, o al menos llegar con más ritmo para el torneo la primera vez, ¿no se haya podido obtener un resultado positivo al menos en uno de los tres partidos? Sí, obvio. Es un tema que se tiene que trabajar. Lo escuché decir el tema finiquito y yo creo que es algo que no ha pasado durante todo el campeonato. Recuerdo los primeros partidos donde éramos muy superiores a los rivales, pero nos costaba concretar. Nos creábamos seis, siete oportunidades de gol y no lo hacíamos, entonces yo creo que es algo que tenemos que trabajar en conjunto, que se puede mejorar, pero ya por lo menos tenemos la base de que se llega. Si es que aquí no hubieran llegado en ninguna vez a ninguno de los dos equipos, creo que la cosa sería peor. Así que tenemos las capacidades y siento que a veces son cosas de tomar decisión que influyen en un segundo, que eso puede marcar si la pelota entra o no. Junto con la autocrítica del finiquito, Cristóbal, ¿qué otro tema tienen que trabajar en la autocrítica? Yo creo que lo que hablé del primer tiempo con la U, que no hay que buscar el camino de la ceremonia de ataque. Si bien nosotros creo que somos un equipo que tiene un muy buen contraataque, que tiene jugadores muy veloces como para realizarlo, siento que no hay que apresurarlo tampoco. A veces hay que dar uno, dos, tres toques de más para poder atacar de mejor manera. Entonces yo creo que si encontramos el equilibrio entre recuperar y atacar rápido y también tomar la decisión de jugar un poco más, vamos a marcar mucho más diferencias. ¿Cómo está esa lucha interna? Porque en los últimos partidos has estado tú como lateral a derecho. ¿Cómo está esa lucha interna ahí con Joaquín Aros, que también, por lo menos en el campeonato de la primera vez, mostró un buen rendimiento? Bueno, bien, la verdad. Como en todos los puestos del plantel, creo que tenemos varios jugadores que pueden rendir y así ha sido. Han jugado la mayoría de los jugadores en este campeonato. Por distintas circunstancias ha entrado uno u otro y creo que, así como en mi puesto, en los demás también hay buena competencia. Cristóbal, a propósito de lo que fue el último partido con la U, esta variación de tres hombres en el medio campo, uno en salida y dos en delantera, para ti, por ejemplo, que estuviste y has estado de lateral derecho, ¿varía de algo el tema del posicionamiento, el reforzamiento en la marca, la proyección en la ofensiva? Sí, bueno, obviamente que sí, porque por lo menos partido con la U, los laterales teníamos que ser un agente ofensivo, por lo menos ser apoyo, sí o sí, porque o si no los hombres de arriba se iban a quedar muy solos. Esto es la vuelta, ¿cierto? Claro, la vuelta. Por ejemplo, si es que jugamos con tres arriba, tal vez yo como lateral puedo ir regulando un poco más mi pasada. El partido pasado yo sabía que tenía que por lo menos ser opción de tres cuartos hacia adelante, porque o si no mis compañeros iban a estar más solos. No significa que ataqué todo el rato, pero sí fui constante de opción. ¿Cómo es el partido con Rangers, Cristóbal? Que no lo pudieron jugar en la ida, ¿no? Claro, sí, pero en ese sentido no tenemos el roce de haber jugado entre ellos, pero sí ya tenemos la información y nos han comentado un par de partidos que han jugado, así que creo que va a ser un buen partido, ellos tienen un buen equipo, tienen jugadores habilidosos arriba, entonces va a ser un partido difícil, pero que tenemos que saber enfrentarlo y ganarlo. ¿Qué información tienen? A ver si nos puedes compartir algo. No, esas cosas no se pueden compartir. Nada, cero. No, cero. La vamos a tener nosotros igual de aquí al viernes, no te preocupes. Ahora, Cristóbal, lo que sí está claro es que de local hay que ganar. Sí, obviamente. Y bueno, no solo de local, obviamente uno siempre aspira a ganar todo, pero bueno, ustedes saben cómo es todo el fútbol, que están los tres resultados, pero de local sí tenemos que hacernos fuertes, sí o sí. Había mucha gente en Santiago, Cristóbal, cuando salieron ustedes del camarín. ¿Qué le dijeron a los hinchas allá? Bueno, nos dan su apoyo como siempre. Esos hinchas que fueron para allá son los que están siempre, los que son de la barra, que siempre nos apoyan, que nos felicitan y eso. O sea, nosotros siempre recibimos ese tipo de comentarios. Las veces que me he tocado con gente en la calle, siempre son comentarios de felicitaciones, de ánimo, así que contento por esa parte. A propósito de lo que te preguntaban, de ganar de local Cristóbal, ¿dónde sientes tú que está la clave para en esta segunda rueda obtener más puntos y en definitiva poder superar a equipos también que son favoritos, como son Cobreloa y Wonders? Bueno, la clave está en todas esas ocasiones que nos creamos convertirla. Creo que nos pasó un poco el primer semestre que desaprovechábamos un poco las oportunidades y después los rivales de la Cata hacían un gol y después no podías sacar adelante el partido. Al principio creo que nos costó un poco, no sé si adaptarnos al juego de la edición, sino que más que nada entender que que no siempre es que juega bonito o gana. Entonces nosotros teníamos un poco esa idea al principio, después fuimos transformando eso y entendimos que los puntos eran mucho más importantes y que teníamos que marcar un gol más que el rival. Recuerdo el partido con Mibulense acá en Temuco, que no fue un gran partido, que ganábamos 1-0, pero que nuestro objetivo era ganarlo sí o sí y de ahí nos empezó a ir un poco mejor y creo que estábamos más seguros. ¿Sabes si Celerino ya se reintegra mañana? Creo que le faltan un par de días más, por lo que conversé yo el otro día con él, pero no creo que no va a estar por la mañana. O sea, tampoco estaría para el domingo. Eso es lo que creo yo, no he conversado con él estos días ni con los quinesólogos, pero por lo que yo sabía, todavía no. Y complementando un poco a la pregunta que te hacía Pancho, para ti como central o como lateral, ¿cómo te acomoda más el equipo? ¿Con cuatro al medio o con solamente tres volantes? La verdad no me hace mucha diferencia. Creo que con los dos sistemas podemos jugar bien. Creo que tenemos características más de jugadores por fuera, que son bastante rápidos, como el Reine, Alfredo, Rodín, que tal vez jugar con dos delanteros, pero por otra parte está que tenemos muchos volantes y que también tienen buen pie. Entonces, creo que no me hace gran diferencia siempre y cuando desarrollamos bien la idea. Cristóbal, perdón, sí, Cristóbal, te quería hacer una pregunta y a propósito de lo que enlazaba, se hablaba de uno de los jugadores, Alfredo Ábalos, claramente Alfredo no ha tenido el mismo rendimiento que mostró, por ejemplo, el año pasado, en primera edición, o lo que mostró también en Curicó. ¿Por qué sientes tú que ha tenido este bajón de rendimiento, Alfredo, si lo han notado y si ha sido así? ¿Qué sientes tú que puede ocurrir? Bueno, yo no sé si es que haya tenido un bajón de rendimiento, tal vez no ha cumplido las expectativas que todos han puesto en él por las campañas anteriores, pero Alfredo es un buen jugador siempre. Te sumas lo táctico, también como lo futbolístico. Creo que sí, el lesionarse un poco a principio de año, el tema de la expulsión, también le bajó un poco la confianza y bueno, ustedes saben que de repente la confianza es lo más importante al momento de jugar, así que hay algo que es claro, que Alfredo puede dar mucho más y cuando él esté con la confianza a pleno, con la confianza y cuando empiece a ver su juego, va a aportar muchísimo a nuestro equipo. Cristóbal, gracias por tu tiempo, un abrazo grande. Ya, hasta luego, muchas gracias. Gracias, Cristóbal Vergara, el Defensa de Deportes Temuco, en los micrófonos de Ufro Deportes, tenemos un montón de WhatsApp, un montón de comentarios, de gente que nos escribe a esta hora, que los vamos a leer a la vuelta del corte, Somos Ufro Deportes, tengo un poquito apretada la garganta. Sí, así te he notado... ¿Te traigo agua? No, 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 después, volví un poquito apretado la garganta de Santiago, pero ya se me va a pasar. Vamos al corte, ya estamos de regreso. ¡Gana! 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 Romper mitos es demostrar que las mejores universidades no están solamente en Santiago, que para tener una educación de calidad no hay que abandonar la región, que la investigación y la vinculación con el mundo también son posibles desde la región. Conoce en detalle la propuesta de la mejor universidad estatal regional del país en derribandomitos.ufro.cl Somos tradición y cambio. Somos Universidad de la Frontera. El Centro de Formación Técnica Teodoro Wickel de la Universidad de la Frontera cuenta con acreditación institucional con 11 carreras técnicas de nivel superior con alta empleabilidad estrechamente vinculadas con el mundo laboral y el sector productivo de la región y el país. Estudia con nosotros en Temuco y Angol. Ven al Centro de Formación Técnica Teodoro Wickel de la Universidad de la Frontera. Somos el CFT de la UFRO. Cuando quieras denunciar WhatsApp UFRO Radio más 56 9 71 41 50 07 Ahora cuando quieras estamos a tu servicio WhatsApp UFRO Radio más 56 9 71 41 50 07 UFRO Radio más cerca de ustedes ¡Gracias! Segundo bloque de Ofro Deportes Comentarios de la gente a través del Whatsapp Delmas 56971415007 Comentarios que parece que algunos jugadores Algunas veces les caen mal Parece como que no, que mira que están diciendo eso en la radio Y bueno, los hinchas también tienen su posibilidad De expresarse en este programa Muchas veces nos critican a nosotros A Juan Pedro, que el día de hoy no está Y que le mandamos un saludo Está un trámite muy, muy, muy importante en Santiago Nosotros aceptamos las críticas Y me parece que también que los jugadores tienen que hacerlo Como todo en la vida Al final son trabajos, entre comillas, públicos No estamos expuestos a la crítica permanente Interna, externa, de todos Entonces, ¿cuál es el tema? Bueno, nos dicen, buen programa Saldo positivo de la Copa Chile Nos deja claro quién sirve y quién no sirve Recuperamos a Díaz Sabemos que Domínguez, Águila y Taiba No están para titulares Lo dice el hincha Y lo preocupante es la falta de gol Celerino debería solucionar eso Yo hace tiempo que no observaba tantas oportunidades Para un jugador como Taiba Mejor que juegue un sub-20 en ese puesto Más mensajes Pucha, dicen acá Con Deportes Temuco ya llevamos bastante tiempo Con partidos en que terminamos jugando más o menos bien Pero con cosas que mejorar La paciencia del hincha no es eterna Ahora, en la segunda rueda No hay mucho más margen para seguir ese diagnóstico Ya es hora de empezar a ganar los partidos Saludos de Alejandro desde Santiago Un abrazo grande para el hincha que nos escribe desde Santiago A quien yo no tengo el gusto de conocer Y además para todo el resto de los hinchas que nos escriben Y que nos escuchan No solo desde la Araucanía Sino que también desde otros lugares de Chile Hola amigo, dos cosas Creo que Temuco se vio muy bien futbolísticamente Pero intuyo que preferían quedar afuera Para enfrentar de lleno el ascenso Y lo segundo, escuché en medios capitalinos Que hablaban muy bien de Reiner Castro Y comentaron que la U tiene un cupo de extranjero Y tal vez pueda ir por el jugador Considerando que no ha jugado en primera este año Y no sería impedimento formar parte del plantel Azul en este segundo semestre Pero sería una tremenda pérdida para Temuco Si quiere lograr subir a primera Yo sé que Ronald Fuentes estuvo hablando Sobre Reiner Castro Pero honestamente no creo que se vaya Y si se fuera Castro Cerramos la puerta por fuera Si se va Castro ya sabemos que Hipotecamos muy buena parte de poder ascender Hola, buenas tardes Gabriel por acá Creo que lo mejor que le pasó a Temuco Fue quedar afuera de la Copa Chile A pesar de que el partido de vuelta se jugó bastante bien Pero queda claro que falta un delantero de peso Que acompaña a Castro Y un creador que marque diferencias Ojalá se pueda traer a Droguet y otro refuerzo de peso Más mensajes Buenas tardes Lo que más me gustó del partido fue el planteamiento de Vilches Leyó muy bien el primer tiempo Pero queda la sensación Que hay varios puestos donde el rendimiento individual está al debe Por ejemplo, lateral izquierdo Volante central y centro delantero Seba Díaz muy bien hasta que se reventó al minuto 55 Comparto Seba Díaz estaba cansado Incluso en el primer gol de la U volvió trotando Hay harto por mejorar Saludos Más mensajes Brian Taiba desde el 2013 a fines del 2008 2018, perdón Ha marcado 15 goles Entonces esperamos eficacia de un jugador con ese currículum Digamos que tampoco jugó mucho Claro De esos años Es como sembrar en piedra y esperar brotes Mira que filosófico O sea, si contratamos a goleadores con un promedio de 0.1 gol No podemos esperar mucho más Más mensajes Nos dicen Hola, buenas tardes ¿Llega Celerino al partido contra Rangers? Ya se lo preguntábamos a Vergara Difícil Complicado Mañana lo vamos a preguntar en el complejo ¿Sí? ¿Vas mañana al complejo? Vamos a coordinar Sí Va también Calito Hernández Sí Estoy rezando desde la semana pasada Para que llegue Celerino Y no juegue Taiba Yo lamento por Taiba, ¿no? Pero ha sido uno de los jugadores Más criticados en las últimas semanas Acá nos dicen otro mensaje Para mí un 4-4-2 sería lo ideal Para el domingo Con Ábalos y Castro en los extremos Por favor, no más Taiba y Águila Pena por este último Que claramente no ha sido su año ¿Sabes qué? Es injusto el reclamo, la crítica sobre Águila Se responde mucho En el segundo gol hay un mal despeje Y el primer gol no ataca la pelota ¿Pero es todo culpa de Águila? No No sé si todo Pero hay responsabilidad Y ante responsabilidades también hay que asumir Creo yo Hola Pesó la falta de Finiquito Los problemas son los laterales No tenemos laterales confiables Y tampoco un volante creativo Que acompañe o reemplace a Fuentes Nunca se le gana la U Siempre pasa algo Jugaron con miedo O puras excusas Aquí se repite el comentario de otro hincha Águila y Taiba Nada que hacer Más mensajes Hola ¿Qué se sabe de refuerzos que a todo esto urgen? ¿Algo se sabe Raúl? Nada Solamente las palabras de Marcelo Salas Que van a esperar hasta última instancia Para ver la opción de Hugo Droguet Acá se refieren de nuevo mal a Taiba y Águila Y además a Cepeda Sabes que a propósito de lo que decía un hincha en el Whatsapp Colocaron 4-4-2 Y de hecho lo colocó en el segundo tiempo Con Ábalos y Castro abierto No me gustó 4-3-1-2 fue al comienzo 4-3-1-2 Al comienzo Pero después cambió Con los cambios fue rotando Y terminó quedando con un 4-4-2 con dos en el centro Que eran Díaz y Saavedra Dos de salida con Castro y Ábalos Y arriba Taiba con Arias Siento que ahí fue cuando peor se mostró Temuco Pero Arias se recostaba por derecha Sí, iba rotando Ahora comparto Yo que pensaba que en esos momentos iba a ver mejor Y se vio más mal Se vio más mal porque quedó muy cortado el equipo Trató de lateralizar al final Y las pocas jugadas de peligro Que trató de generar por banda No generó realmente Y de hecho fue Esos minutos Taiba no la tomó Arias no la tomó Y Ábalos con Castro Terminaban siendo duplicados en la marca Y la perdían Entonces no sé si es La fórmula más correcta al final Desde mi Pero Arias te pobló el mediocampo Todos los cambios fue Ahora el cambio Fue positivo Arias Alfredo Alfredo Arias Sí, el técnico de la U Ah, el técnico de la U Alfredo Arias Sí, no, te pobló el mediocampo Te leyó mejor el partido Si de hecho Pone a Moya Pone a Jimmy Martínez Y poco a poco empezó a cerrar el partido Exacto Hola amigos Lo de Hierco Águila es increíble No hay un gol en el que no tenga responsabilidad Es como jugar con uno menos Saludos Más mensajes Hola amigos de UFRO Pienso que Temuco cumplió en forma aceptable su cometido en Copa Chile Debemos decir que nos penan algunos jugadores y en puestos específicos Y todos los que sabemos de fútbol Nos dice acá el hincha Nos damos cuenta que hay jugadores de mal pie y que necesitamos un goleador Más mensajes Hola Fabiano dice Gracias Yo me traigo a Gabriel Torres Bueno Yo también me lo traigo a Gabriel Torres Pero es un poquito caro Es un poquito caro Se fue a Ecuador Está en Independiente del Valle Sí, se fue para allá Acá le fue pésimo en la U Y se lo llevaron los ecuatorianos independientes del Valle Que es un equipo que juega muy bien ¿Y qué está marcando? Está marcando goles ¿Por Sudamericana, no? No, en torno local No, pero Sudamericana jugó el otro día igual No sé si ha vuelto la Sudamericana Y me... Sí, no, si jugó bien Sí, jugó un par de minutos Hola a todos del panel Aunque sea reiterativo Al Pige le faltan laterales Para tener más volumen ofensivo A Taiba ya se le dio la gran ocasión Y no la aprovechó A Ceba Díaz lo encontré un poco grueso Mensajes de los hinchas a través del WhatsApp El más 56971415007 Con respecto a este deporte Este muco Que no solo vio acción En el fútbol adulto Ya vamos a volver con eso Sino que también en la Sub-12 Donde hubo trabajo Donde hubo campeonato Donde hubo copa Sí, hubo copa Hubo primeros lugares No tan solo en la Sub-12 Se disputó el Coquimbo Soccer Cup En la región de Coquimbo Y la Sub-12 Salió campeona Empataron de 0 a 0 En los 90 minutos Y el equipo que dirige Gonzalo Bascur Fue hasta los lanzamientos penales Donde marcó la diferencia Y se coronó campeón En este campeonato pensado También para esa categoría En donde además se incluyeron A la Sub-11 En partidos amistosos También con trofeos Donde también salió campeón En la categoría de deporte Este muco En la Sub-11 Y la Sub-10 También se quedó con él En primer lugar En Coquimbo La Sub-9 Estuvo peleando en la de título Pero no pudo Y se consagró Con solamente El cuarto puesto Sabes que La Sub-12 No es primera vez Exacto Es una selectiva Que ya viene Tres, cuatro años Ganando todo lo que disputan Es una Camada de jugadores Muy competitiva Muy buena Desde el aspecto De los jugadores Como El técnico Bascur Ha podido Envendar a todos estos jugadores Y se ha permitido Con todo este mismo trabajo Ya hace cuatro años Con los mismos jugadores Ganar cada campeonato El cual han disputado De hecho Ya habían jugado previamente Más o menos Hace dos, tres años También habían jugado Una copa También la ganaron A ni Angola Ni a varios sectores Y todo lo que han jugado Lo han ganado Esperar Precisamente Que esta selectiva De jugadores Esta Sub-12 Ya en No sé Siete Seis, siete años más Que es bastante tiempo Pero bueno Seis, siete años más Poder tener Varios jugadores Prometedores Para Deportes Temuco Sería lo ideal Pero lo bueno Es que se sigue repitiendo Este patrón De buen rendimiento De esta selectiva Sub-12 Tú que viste el partido Acá desde la Araucanía Y vuelvo a Deportes Temuco Primer equipo Por televisión Nosotros estábamos en Santiago Peña Vidal Quien les habla Y también Carlos D'Arto Y tú estuviste acá Junto con Miguel Pincheira Por televisión Uno se daba Se podía también apreciar Que el primer tiempo Fue mucho más de Temuco Sí De hecho Antes del gol Temuco era Superio Era muy superior Era muy superior De hecho El partido de Abeldaño En total fue pésimo Pero esos nueve minutos Fueron los peores que tuvo O sea Una pelota que despejó A cualquier lado Castro que le ganó La banda Abeldaño Cuando se come el túnel De Castro Como que lo queda mirando Ya como que Estaba enchando Le trató de meter el manotazo Pero no alcanzó Sí O sea De hecho A nosotros En la tribuna Nos decían Oye Quien es Castro Y el venezolano Que se venga para acá Pues la verdad Yo les decía Oye ¿Cómo es posible Que la U Se tenga un plantel Que vale Un millón de dólares Mensuales No puede tener Un jugador así ¿Cómo va a tener Un jugador como Abeldaño Que acá en Temuco Ya mostró serios problemas Y en Santiago también De hecho Te lo decía Antes de que comencé El programa Si el semestre Víctor fue malo ¿Cómo fue el de Abeldaño? ¿Cómo fue el de Abeldaño? O sea Para poder dejarlo Perdón Si el de Víctor fue horrible Abeldaño solamente fue malo Pero Es increíble que un jugador Que llegue del extranjero Que cobre más que la media Tenga un rendimiento Tan Desastroso Pero al menos En cuanto a tu pregunta Si el primer tiempo Temuco fue mucho más Cuando Castro El segundo tiempo También se engancha Hacia adentro Y Echeverría Pasa Desparramado Desparramado Carrasco también Un árbol Desparramado Echeverría Y lamentablemente Ahí Castro Juega hacia adentro No se logra convertir Después le llega el rebote Vuelve a Vuelve a hacer el pase Hacia adentro Y no hay caso Entonces El sábado Temuco habría jugado Hasta las 10 de la noche Y no le metía un gol Igual que en el primer partido Al final Fue un poco La tónica de la llave Que Creo que es el mayor problema Que tiene que mejorar Al final Hugo Vilches El finiquito Porque ocasiones estuvo Eso nadie lo puede negar Tanto en el partido de ida Como en el partido de vuelta El tema es Quién es el jugador encargado Porque De esas seis Por ejemplo Que tuvo el primer tiempo Que hubiese marcado una Hubiese marcado dos La llave habría cambiado Sustancialmente Estimado Los felicito por el programa Nos dicen a través del Whatsapp He ido poco al estadio Pero viendo el partido del sábado Creo que Temuco Con un par de refuerzos Sobre todo En creación Y arriba Tendría reales posibilidades De pelear un ascenso Comentario Aparte lo de Castro La verdad No sé qué hace jugando En la B Saludos De parte de Mauricio San Martín Para nosotros Que hemos sido críticos De la dirigencia Sin duda Que hay que agradecerle A la dirigencia Que haya traído Un jugador como Castro Porque es un jugador Distinto Es rápido A Castro Lo que le hace falta Es definir Si convirtiera La mitad La mitad Castro estaría en Europa Castro estaría en Europa Es un tremendo jugador Venlo correr Y cómo pasa a rivales Cómo lo supera En velocidad Con balón dominado Es realmente un lujo Tener a Castro Pero tiene que definir Y si no logra Definir él Tiene que definir a alguien Entonces allí Es donde estamos Ojalá no pronto Ya con la habilitación De Celerino Tanto física Como también futbolística Para que pueda jugar Y si no es Celerino Si no es Celerino Bueno que ojalá Que pronto también Vuelva Leo Espinosa Porque de lo contrario Así no se puede No se puede Ya hemos dicho Hemos hablado de Puerto Mono Hemos hablado de Cobreloa De Wonders Ojo con la Serena También Ojo con la Serena Hay que ver a Reyes El que partió el fin de semana Con Coquimbo Sí, claro Colazo de Canillo De Tiro Libre ¿Lo vieron? Sí, colazo de Canillo Sí, colazo de Canillo Pero bueno Son los partidos Que hay que jugarlo Y ver qué es lo que pasa Nos llegan más mensajes Hay que dar vuelta a la página Con la Copa Chile Y ver el lado positivo Que el equipo llega Con más ritmo de juego Que varios equipos Que quedaron fuera antes Hay que pensar Que después de un receso Cuesta comenzar Por algo están los partidos De pretemporada Para ver los errores Y solucionarlos Así que ahora a trabajar Para lo que realmente Es importante Que es el ascenso Más mensajes Buenos días Buen partido el de Temuco Mejor no haber pasado El viaje al Salvador Es un parto Mejor enfocarse En el ascenso Saludos El final eso igual Es importante Es verdad Porque el final La fecha 22 Y la fecha 26 Del torneo de primera vez Te la suspendían Y esos dos partidos En definitiva Te los terminaban corriendo Para la parte final Del torneo Entonces quedaba muy atochado Con varios partidos En una fase muy importante Porque al final Es el cierre del torneo No sé si habría sido Tan positivo Si al final Viéndolo de forma Bien fría No sacabas nada Con no sé Llegar a semifinales De Copa Chile Si en definitiva Llegabas con los justos De lo físico Para llegar a la parte final Del torneo de la vez El antecedente Sobre lo que tú dices Es el año pasado Con Barnechea Llegó a cuartos No a semifinales El año pasado Barnechea Cuando lo hicieron Jugar Copa Chile Y no tuvo que jugar Los partidos de campeonato Porque le pusieron Como prioridad A Copa Chile Después tuvo que jugar Cinco partidos En 17 días Nos decía la gente De Barnechea Y allí se les cayó El equipo Tal cual Se les cayó El equipo Entonces Valía la pena pasar Además considerando Un viaje al Salvador Los partidos de Copa Chile Los siguientes son En septiembre Uno en septiembre Y uno en octubre Entonces Valía la pena Hay que hacerse la La pregunta ¿Qué pasa con Sebastián Pinto? ¿Sigue lesionado? Sí Sí Ayer yo lo vi Caminando ¿Dónde? Por fuera del portal ¿Sí? Acá en la avenida Alemania Por la avenida Alemania Nos dicen acá No le tiren tantas flores A Reiner Castro Cree que juega solo Que le digan Que tiene más compañeros Al lado Y por último Un mensaje más Que también nos llega Nuestro Whatsapp El más 569 71415007 Y que dice Los laterales son Aros Vergara y Viveros Ahí tenemos Tres para dos Para dos puestos Muchachos Yo no sé Si vieron el mismo Partido que yo Pero Cepeda Jugó bien Y acá nos agregan El bajón de Temuco Contra la U Se produce Cuando sale Cepeda Sin duda Que Cepeda Frente a la Universidad De Chile Subió su rendimiento Y ojalá que sigue igual Si ahora el tema Es con todas las alternativas Que tiene Como arma Hugo Vilches Y ver Lo mejor de cada uno Porque día ya está El tema es que Los tres en el centro Y uno salía Creo que Temuco No se vio mal De hecho Abarcó bien los espacios Presionó bien Eso es lo otro Nunca quedó de sobre Algún jugador Se sumaron al ataque Se sumaron al ataque De hecho Cepeda Pocas veces se sumó al ataque Y apareció solo En el pase que le dan Entonces Desde esos aspectos Creo yo Y de manera debilita Porque igual creo yo La estructura del plantel Como está armado Es para jugar con tres arriba Tienen muchos punteros Pero Por lo que se vio En el primer tiempo Contra la U Si tienes el físico Para aguantar los 90 minutos Creo que la solución está ahí O sea En jugar con tres en el centro Uno salía Y dos arriba Que debieran ser Castro y Celere Creo yo Debieran ser Vamos al corte Ya estamos de regreso Somos Sufro Deportes En esta jornada De lunes 22 de julio Vamos y volvemos Somos la innovación En el área jurídica Y empresarial Del sur de Chile Formamos profesionales Con ética Y responsabilidad social Para responder A las necesidades Locales y globales Somos tradición Y cambio Somos la facultad De ciencias jurídicas Y empresariales De la Universidad De la Frontera Nos apasiona Recuperar la salud Bucal de las personas Lo hacemos Con el conocimiento Experto De nuestros académicos Y el entusiasmo De nuestros estudiantes Somos La clínica odontológica De la Universidad De la Frontera Calidad y confianza Para las sonrisas De la Araucanía Clínica Coda Ubicada en Mont 112 Setebuco Mantiene sus puertas Abiertas Para atención E inscripciones Los temas cantentes De la política Regional y nacional Llegan A Uprovisión Los jueves A las diez de la noche Los senadores Jaime Quintana José García Rominos Francisco Huanchubilla Carmen Gloria Aravena Protagonizan Visión Nocturna Análisis serio De los temas Que a usted Le importa Los jueves Desde las veintidós Horas En directo Por Uprovisión Señal abierta Treinta y ocho punto uno Treinta y ocho punto dos El canal de televisión De la Universidad De la Frontera Y canal cuarenta y ocho De Telefónica del Sur Además por todas Las plataformas De Upromedios Solo Upromedios Le da más Cuando quieras denunciar WhatsApp Upro Radio Más cincuenta y seis Nueve Setenta y uno Cuarenta y uno Cincuenta cero siete Ahora cuando quieras Estamos a tu servicio WhatsApp Upro Radio Más cincuenta y seis Nueve Setenta y uno Cuarenta y uno Cincuenta cero siete Upro Radio Más cerca de ustedes Más cero siete 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 Entre Católica y Santiago Morín Según lo que nos decía Alvarito Morales A través de nuestro WhatsApp interno Siete de agosto Siete de agosto Horario por definir Sí Que es el siete de agosto Día miércoles Día miércoles Versailles estarían jugando Esos dos partidos En horario por definir Para terminar De De terminar Cuáles son los equipos Que clasifican A cuartos de final Colo Colo dio cuenta De Barneche a tres cero De manera Catecórica Bastante clara Sí Cobresale ganó Tres uno A Iquique Matías Donoso Perdió un penal Sí En la parte final O'Higgins Igualó uno a uno Con Everton Clasificó Everton ¿Viste el video Del Fantasma Figueroa? Vi el video Del Fantasma Figueroa Donde se agarró Con un Camarógrafo Era camarógrafo Era un camarógrafo Para que escuchen Los camarógrafos No siempre Los palos le llegan A los periodistas Sino que aquí fue Un camarógrafo Sí Que tenía problemas Con la luz Y estaba coordinando Por interno Por teléfono ¿Lo viste el video? No Entonces Fantasma le dice Bueno ¿Vaya a terminar de hablar o no? Si no no Respeta Respétame Si estoy hablando yo Ya me voy Y se para y se va Sería todo Y terminó la conferencia De prensa Calera con Yulense Llegando en penales Empate a uno Empate a uno Golazo de Diego Rojas Golazo Que golazo De Diego Rojas Y Matías Pinto Erró el penal Para Yulense Que terminó Llorando Y ya Pasadas las 10 de la noche Agradeció a los Intias Tanto de Yulense Como de la calera Que le brindaron Todo su apoyo Y que reconocieron Que fue algo fortuito Audax Que le ganó A San Felipe 1-0 En el Valle de la Concagua Con eso clasificó Audax Y se me queda uno En el tintero Temuco Laú Temuco Laú Que fue 2-0 Triunfo Me parece Abultado Pero inobjetable No, no en el sentido Inobjetable Pero creo que muy abultado Una serie 3-0 Para como se dio El partido La serie Fueron 2 tiempos Para cada uno El tema es que Laú En los 2 tiempos Que tuvo Supo capitalizar Los goles Marcó la diferencia En este caso Con Nico Guerra El que anda Derechito Y anda muy bien Fue Nicolás Yari Que salió Campeón En Suecia En el ATP 250 De Bastad Veamos Lo que dijo Nicolás Yari Una vez finalizado El campeonato De ATP En sus redes sociales Hola a todos Bueno aquí estamos Con la primera copita La verdad es que Estoy muy feliz Que haya llegado Después de varios Intentos Nada Fue un partido Muy duro Las condiciones Estaban Muy ventosas Y nada Estoy sumamente contento De haber podido Sacarlo adelante Fue una semana Increíble Donde Jugué Muy bien Y nada Ahora Queda celebrar El primero Cuesta mucho Y hay que Hay que valorarlo mucho Que estén bien Termina siendo Una semana redonda Para Nicolás Que ganó Sus cinco partidos En dos sets Se termina manteniendo Esta regularidad Para el chileno Que ganó por 7-6 Y 6-4 De hecho El primer set Estuvo a punto De perderlo Estaba 6-4 El Tenía breakpoint Por el El argentino Sí El hondero Tenía el breakpoint Para llevarse El primer set En el 7-6 En definitiva Lo termina dando Vuelta Nicolás Jarry Se lo termina llevando 9-7 El segundo set Termina quebrando En el quinto game Perdón En el séptimo game Termina quebrando Nicolás Jarry Ya que había quebrado En el segundo Después le vuelve a quebrar El hondero Quiebra en el quinto Nicolás Jarry Ya se termina Haciendo un poco Más tranquila La jornada Y se lo termina Llevando Por 6-4 Una victoria Que lo deja En el lugar 38 del mundo A Nicolás Jarry El día de hoy Ya amaneció Como 38 del mundo A un puesto Solamente de Cristian Garín Que está 37 del mundo Están pegaditos El chileno Ambos En realidad Tras esta victoria Que como tú lo decías Es el primer título ATP que obtiene Nicolás Ya había llegado A un par de finales En Sao Paulo Había llegado Había perdido Con Fabio Fognini Y también había llegado A la final de Ginebra Había perdido Con Alexandre Sverev También en En 3 sets Creo que termina Siendo una semana Muy buena De hecho De los últimos 22 partidos Ha ganado 15 Nicolás Ha perdido 7 Y los 15 Los 15 Los ha ganado En 2 sets Algo que le había costado Más de un año Poder ganar A Nicolás En 2 sets De hecho Siempre Prácticamente El año pasado Hasta la Más o menos Inicio de año Uno siempre Cuando iba a ver Un partido De Nicolás Jarry Sabía Este partido Se va a 3 sets Si o si Y casi todos Son 7-6 6-7 7-6 Pero muy peleados Al final Ahora Se la Consolidado Se ha consolidado Mucho más Ha llegado Un nivel Nuevamente Ha retornado Ha llegado Su mejor ranking De hecho Su mejor había sido 40 Ahora está 38 Y espera Y espera que se sigan Manteniendo Las victoras Para Nicolás Que ahora El día De mañana Debuta Del ATP 500 De Hamburgo En donde Un chileno Ya debutó De hecho Si fue Cristian Garín Que perdió Esta mañana Que quedó Eliminado Del ATP 500 De Hamburgo Hoy día Es jornada De descanso Para Nicolás Yarri Que mañana Va a debutar En el transcurso De la mañana 6-4 Y 7-6 Perdió Cristian Garín El día de hoy Ante Andrei Rubleb El ruso Que se encuentra En el lugar 78 Del mundo Lamentable Para Cristian Pero espera Que ya Las próximas semanas Pueda retomar El buen juego Nicolás Yarri En este torneo En el ATP 500 De Hamburgo Defiende final Defiende final Así que hay que tener Mucho ojo Para que pueda obtener La mayor cantidad De puntos posibles Para no tener Un descenso tan Brusco en el ranking Sobre todo Por haber ganado Esta semana Que recién pasó El ATP 250 Pero son La gran cantidad De puntos Que defiende Tanto aquí Como en Que defiende En semifinales En donde obtuvo 90 puntos Aquí en ATP de Hamburgo Obtuvo 250 Son los grandes puntos Que termina defendiendo De aquí a lo que resta De año El tenis Junto con Pancho Hermosillo Raúl Vidal Dos que siguen el tenis Yo la verdad Por tiempo No lo alcanzo A seguir mucho Usted en NBA Es más de noche Más de básquetbol Es más de la noche Tenis más como a la mañana ¿Qué me quieres decir con eso? Me quedo mirando José Antonio Tú eres más de noche No, no, no Pero es el horario NBA que era se juega A todo horario 9, 10 de la noche Pero normalmente Las transmisiones son a esa hora Tenis es más de mañana No, no quise así Nada extraño No hay dobles lecturas En lo que digo Siempre Siempre las hago Tienes razón Nos dicen acá Es un tremendo mérito Traer a Castro Por eso no se entiende Que nos reforcemos Utilizando los tres cupos Si haces un esfuerzo Por Castro Celerino Y mantenemos a Meme Casanova Y Ábalos No se entiende Porque dejan puestos Sin reforzar Es una tremenda oportunidad Tener el ascenso a la mano Más mensajes Hola Consulta Nos falta el Tunga Que se venga a Temuco De Coquimbo No estaríamos listos Para el ascenso Saludos al mejor programa De la región Muchas gracias Más mensajes Cepeda Fue el único Que le pegó al arco Es cosa de ver Las estadísticas De 14 remates Uno llegó al arco Si fue tan así El cabezazo de Casanova Que pegó en el palo Pero es verdad Al final Si uno se puede mirar Para atrás Fue la única Que le pegó al arco Mirándolo de manera Bien estricta Si Le pegó al centro Pero le pegó al arco Pero llegó al arco Ya nos dicen Tres al medio Una salida Y Castro Y Arias Arriba Y además con Arias El tiempo sub 20 ¿No es cierto? Sobre todo con la asociación De Zamorano Sí, sí, sí Me extraña al hincha Que no le gusta a Castro Yo le doy un hijo Al chamo Nos dicen acá Tengo la impresión Que sin Castro Y Casanova No hay ninguna posibilidad De llegar siquiera A la liguilla Comparto Ojo ahí Las opiniones de los hinchas Muchas gracias Como siempre A través de nuestro Whatsapp El más 569 7141 50-07 No fue mal en el básquetbol En la Lipsur Al equipo de Temuco Le fue mal Porque en la serie adulto Perdió 84-64 Con los hornos Perdió también en la sub-17 Ganó en la sub-15 Y perdió en la sub-13 En tanto que Gorvea Perdió con Puerto Montt En la adulta Ganó en las otras tres series Y Lautaro Ganó en la adulta Perdió en la 17 Y en la 15 Y ganó en la 13 Eso en el marco De la segunda división De la liga Saesa Que tiene como puntero En el global No, solamente En la serie adulta A Pumas De Puerto Montt Osorno Lautaro Lautaro sobre Temuco Lautaro sobre Temuco San Francisco Y Gorvea Con estos resultados A Betemuco está obligado A ganar el último partido En condición de visitante En todas las categorías Para por lo menos Clasificar O estar dentro de Los primeros Tres puestos Ahí tenemos imágenes Del básquetbol también En las pantallas De UFRO Medios En este programa Aquí Ya está llegando a su fin Pero Nos reencontramos En un rato más Sí, en cuánto En cinco horas más Estamos en vivo De nuevo Con el UFRO Deportes Prime Esta noche A través de Nuestras plataformas Televisivas A las 20 horas Lunes y viernes Usted ya lo sabe Vamos en vivo A través de televisión Así que en la noche Vamos a estar junto Con Raúl Con Pancho Quien les habla También Carlos Hernández Y algún invitado Sí Vamos a confirmarlo Durante la tarde Somos UFRO Deportes Muchas gracias Por su compañía Por su presencia Por sus mensajes Por sus críticas A mí me encanta Cuando nos critican Cuando podemos debatir Y podemos tener Diálogo, interacción Y no siempre Estar de acuerdo O no Nunca estoy de acuerdo Con José Antonio Pero así es este programa Chao, gracias Que le vaya bien Buenas tardes UFRO Deportes Un completo equipo De profesionales Analiza todo El acontecer deportivo De la región El país Y el mundo Por radio y televisión UFRO Deportes Gana, gana y gana Con esta oportunidad única De Hyundai Camiones y buses Súbete a tu HD 170 Y gana un bono De 8 mil dólares Gana con el tipo de